Hola, hola amiguitos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a divertirnos con un juego que se llama Super Adventure de Sonic. Así que vamos a comenzar con este juego. Tenemos los niveles de este juego y vamos a seleccionar el nivel número 1. Nuestro personaje es Sonic, así que vamos a prepararnos chicos para comenzar con este juego. Así que si esta es la primera vez que visitas este canal, te invito a que puedas suscribirte y estar al tanto de nuestros juegos. Al mismo tiempo, quiero recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales y pueden buscarme en Facebook como Mundo Kids 360. Bueno chicos, vamos con el nivel número 2 y hemos encontrado algunos obstáculos por todo este camino para llegar a la meta. Así que lo que debemos de hacer chicos, es que vamos a ir acumulando muchas monedas de color amarillo para obtener más puntos y así poder completar con cada nivel. Sonic ha llegado a la meta y así es como hemos obtenido 3 estrellas de color amarillo por completar este nivel. Vamos con el siguiente nivel y es el número 3 de este juego. Encontramos algunos obstáculos y algunos caracoles, lo cual es que estos son algunos obstáculos para que nosotros fallemos en este nivel. Vamos a concentrarnos y vamos a subir las escaleras y así es como hemos obtenido las primeras monedas de este nivel. Bien, vamos a bajar por este túnel y con la ayuda de esta barrita vamos a lograr trasladarnos de un lado hacia otro. Y así es que hemos completado con otro nivel más. Vamos con el nivel número 4. Y Sonic está listo para continuar con este nivel. ¡Cuidado con los obstáculos chicos! ¡Cuidado chicos! Vamos a saltar con mucho cuidado, así que Sonic debe de concentrarse. Porque hemos encontrado un río muy peligroso y vamos a subir de nuevo las escaleras por este lado. Sonic ha encontrado otras estrellas de color amarillo y vamos a ir acumulando muchos puntos. ¡Eso es chicos! ¡Muy bien! Hemos completado con otro nivel más. Sonic ha acumulado 100 puntos más por obtener este premio. Tenemos una pantalla con varios obstáculos y vamos a apresurarnos, pero antes vamos a concentrarnos para poder eliminar a estos enemigos. Amigos, ¡apresúrate Sonic! Sonic ha acumulado 100 puntos más por obtener este premio. Estamos a punto de llegar a la meta chicos. ¡Sí! ¡Sí se pudo amigos! Hemos completado el nivel número 5. Así que vamos a continuar con el nivel número 6 y este juego es muy muy divertido chicos. Así que Sonic está listo para continuar con el siguiente nivel y vamos a apresurarnos para obtener muchos puntos más. ¡Cuidado amigos! ¡Chicos sí! Sonic ha podido completar este nivel, así que hemos saltado con mucho cuidado por cada uno de estos obstáculos. ¡Esto ha sido genial amigos! ¡Vamos con el nivel número 7! Así que Sonic está muy concentrado para continuar con este juego. Y así es como vamos a lograr pasar por cada uno de estos obstáculos. ¡Cuidado chicos! Vamos a saltar con mucho cuidado y Sonic va a una gran velocidad para obtener más puntos y así mismo poder completar con cada uno de este nivel. ¡Vamos con el nivel número 7! ¡Vamos a apresurarnos de nuevo chicos! ¡Amigos! ¡Debemos de apresurarnos! ¡Vamos de nuevo chicos! ¡Sí chicos! ¡Vamos por el túnel y así que hemos cambiado de pantalla! ¡Chicos no! ¡Qué pasado amigos! ¡Hemos fallado! ¡Vamos a pasar por cada uno de estos obstáculos y así que vamos a saltar de un lado hacia otro. Y recuerden amigos que mientras más puntos obtenemos, vamos a tener una ponderación muy alta hasta el final. ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Amigos! ¡Vamos de nuevo! Sonic está listo y así es como va debajo del agua. Y vamos a apresurarnos chicos para obtener más puntos y Sonic sube por estas escaleras. Sonic ha acumulado 100 puntos más por pasar por cada uno de estos obstáculos. Vamos por este túnel y hemos obtenido algunas estrellitas de distintos colores y así que Sonic está listo para atacar a este enemigo. Vamos a salir de nuevo por este túnel de color azul y así que hemos finalizado con este nivel. Vamos con el nivel número 8 y vamos a continuar con este juego. Así que obtenemos la primera estrellita de color amarillo y hemos encontrado esta llave de color rojo. Vamos por este túnel. Y vamos chicos, hemos encontrado muchas monedas más. Encontramos estos gusanitos de distintos colores y Sonic debe de concentrarse chicos porque hemos fallado chicos. ¡No! ¡Vamos otra vez! Hemos obtenido otra estrella. Y vamos a bajar por este lado, así que hemos encontrado esta llave. Vamos a bajar por este túnel y vamos con el nivel número 8. Así que cuidado chicos porque aquí encontramos un gran obstáculo. Así que si no queremos fallar debemos de concentrarnos para poder continuar con este juego. Cuidado amigos, vamos chicos, no, sí, amigos. Hemos completado con el nivel número 8. Bueno amigos, enseguida tenemos el nivel número 9 y hemos encontrado los primeros bloques. Así que hemos obtenido la primera estrella de color amarillo y seguimos acumulando muchos puntos más. Con mucho cuidado para poder atacar a estos caracoles. Así que vamos a atacar a estos tiburones amigos y por cada tiburón que ataquemos vamos a ir acumulando 50 puntos más. Estos caracoles de color morado sí que vienen muy rápido. Bueno chicos, con la ayuda de estas barritas vamos a lograr pasar de un lado hacia otro. Así mismo seguir obteniendo muchos puntos para no caer en este río muy peligroso. Vamos chicos. Vamos Sonic, apresúrate amigo. Chicos, vamos a apresurarnos de nuevo. Así que hemos completado este nivel. ¡Buen trabajo! Vamos con el siguiente nivel y es el número 10. Así que Sonic está listo para obtener estas monedas y hemos encontrado muchas de color amarillo. Así que vamos a lograr pasar de un lado hacia otro. Y vamos a saltar de nuevo para poder escapar de estos obstáculos. Así que vamos a hacer uso de estas escaleras de color café que hemos encontrado. Y hemos encontrado muchas monedas más. Y por cada moneda que nosotros obtenemos vamos a ir acumulando 100 puntos. Esto ha sido genial chicos. ¡Sí! Vamos amigos, otra vez. Saltamos con mucho cuidado de nuevo. Y hemos encontrado otras escaleras. Aquí encontramos algunas plantas donde nosotros podemos saltar. Y con ayuda de estos saltarines vamos a ir acumulando muchos puntos. Y así que hemos obtenido dos llaves. La cual nos ayuda a poder trasladarnos y descubrir más lugares. Y vamos a hacer uso de estas llaves. Y con mucho cuidado Sonic se traslada de un lado hacia otro. Bien amigos, aquí vamos a hacer uso de estas llaves que hemos encontrado. Y así es como hemos finalizado con este juego y hemos completado con el nivel número 10. Bueno chicos, espero que se hayan divertido con este juego de Sonic porque a mí me ha encantado. Hemos acumulado muchos puntos y me he divertido muchísimo. Así que no olviden dejar su like, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Y compartan este video con sus demás amigos. Yo los espero en el próximo juego. Adiós.